Durante décadas, la familia Meleán fue uno de los grupos criminales más poderosos de Venezuela. Conformado por Antonio Jesús Meleán Bergel, más conocido como Antoñito. Este clan controló grandes franjas del estado Zulia, desde la década de 1980 hasta principios de la década del 2000. Bajo el mando de Antoñito, los Meleán construyeron un perfil criminal que incluía robos y extorsiones a los principales empresarios del Zulia. La familia Meleán ingresó al mundo del crimen organizado en 1976, a raíz de una violenta disputa con otra prominente familia ganadera, conocida como los Empruncedeño. Tras años de una disputa sangrienta con los Empruncedeño, los Meleán salieron victoriosos de este conflicto y aprovecharon esa victoria para cimentar su posición en el mundo criminal, iniciando así la construcción de su imperio delictivo en el estado Zulia. Conforme la familia Meleán fue consolidando su posición como uno de los grupos criminales más poderosos y temidos en el estado Zulia, comenzó a atraer una creciente atención tanto de la población como de las fuerzas gubernamentales. Su ascenso al poder no pasó desapercibido, y las autoridades se vieron cada vez más presionadas para actuar contra esta peligrosa organización criminal. A finales de la década del 2000, la influencia de los Meleán había crecido de manera exponencial, y su presencia era palpable en diferentes ámbitos de la sociedad Zuliana. La banda había tejido complejas redes de corrupción, infiltrándose incluso en las fuerzas de seguridad del estado. A través de sobornos, lograron ganar la lealtad de algunos agentes de la policía, lo que les permitía operar con relativa impunidad y evadir la acción de la justicia. No obstante, a pesar de los esfuerzos de los Meleán para protegerse mediante la compra de agentes y la corrupción generalizada, la presión de la opinión pública y la preocupación por el crecimiento de la violencia y el crimen en la región, obligaron a las fuerzas gubernamentales a tomar medidas más eficaces. En octubre de 2008, un trágico suceso conmocionó a la población Zuliana, cuando el líder estudiantil Julio Soto fue asesinado. Este acto violento generó un fuerte repudio en la sociedad y las sospechas pronto apuntaron hacia la familia Meleán. El entonces alcalde de Maracaibo no tardó en señalar directamente a los Meleán como responsables del ataque y acusó a Antoñito de ser el cerebro detrás del crimen. En un acto de valentía, el alcalde calificó públicamente a Antonio Meleán de ser un mafioso y lo acusó de varios delitos cometidos tanto dentro como fuera del estado Zulia. La acusación del alcalde provocó un llamado a las autoridades para que investigaran y tomaran medidas contra Antoñito y su organización criminal. La sociedad exigía justicia y una respuesta contundente contra quienes habían sembrado el terror y la violencia en la región. Sin embargo, antes de que las autoridades pudieran avanzar en una investigación concreta y tomar acciones legales contra Antonio Meleán en menos de dos meses después del asesinato de Julio Soto, ocurrió un inesperado giro de los acontecimientos cuando Antonio Meleán fue asesinado a tiros en un violento acto ocurrido en las afueras de una peluquería. El asesinato de Antonio Meleán representó un duro golpe para la familia criminal ya que se sospechaba que el ataque había sido orquestado desde dentro de la propia organización. Daniel Leal Prieto, más conocido como Danielito, quien había sido el guardaespaldas y confidente de Antonio Meleán, fue señalado como el presunto ejecutor del asesinato, actuando bajo las órdenes del socio comercial de Antonio, José Luis Leal Rangel. La revelación de la conspiración para matar a Antonio provenía de alguien cercano a él, causando conmoción en la comunidad y mostró el grado de corrupción y traición que existía dentro de la estructura de los Meleán. Después del asesinato del patriarca de los Meleán, Danielito fue arrestado como principal sospechoso. Sin embargo, la situación se tornó aún más trágica, cuando estando en su celda en el centro penitenciario El Marite, Danielito fue asesinado. Esto dio lugar a más interrogantes y especulaciones sobre la posible intervención de otros grupos o personas interesadas en eliminar testigos incriminatorios y mantener el secreto sobre la red de corrupción y complicidades. Tras el asesinato de Antoñito, la estructura de los Meleán se fragmentó y se produjeron divisiones internas. Varios integrantes que pertenecían a los Meleán tomaron caminos separados y migraron hacia el liderazgo de José Luis Leal Rangel, quien había sido el supuesto autor intelectual del asesinato del líder de los Meleán. Este nuevo grupo se autodominaron los Leal, formando así su propia organización criminal. El surgimiento de esta nueva organización dio lugar a una sangrienta rivalidad entre los dos grupos criminales, los Meleán y los Leal. La lucha por el control territorial y las actividades ilícitas se intensificó, lo que generó un periodo de violencia y conflictos en la región. Esta rivalidad llevó a enfrentamientos armados, asesinatos y una creciente inestabilidad en el estado Zulia. Después de la muerte de Antonio Meleán, su hijo Tirso Antonio Meleán, conocido como Tircito, asumió el control de las operaciones del grupo criminal. Sin embargo, a diferencia de su padre, Tircito adoptó una estrategia más violenta y temeraria para mantener el control y la influencia de la familia en el mundo del crimen organizado. Bajo el liderazgo de Tircito, los Meleán se involucraron en acciones cada vez más audaces y peligrosas, lo que provocó una escalada de violencia en la región Zuliana. El grupo se volvió más agresivo en sus operaciones, llevando a cabo asesinatos y enfrentamientos con una mayor frecuencia y crueldad. Una característica distintiva de la era de Tircito al frente de los Meleán fue el uso de las redes sociales para publicitar sus actos violentos. De manera sorprendente, el grupo no dudaba en mostrar públicamente sus acciones, lo que aumentaba aún más el temor y la inseguridad entre la población. Estas acciones también buscaban reforzar su imagen de poder y control y enviar mensajes intimidatorios a sus rivales y a las autoridades. El mando de Tircito en la familia Meleán coincidió con un periodo de agitación económica y social en Venezuela, especialmente en la región del Zulia. La caída de los precios del petróleo y el colapso de la industria petrolera afectaron gravemente la economía del país y provocaron un aumento de desempleo y pobreza. Esta situación generó un ambiente propicio para el crecimiento del crimen organizado, ya que las condiciones precarias por las que estaba pasando el país, llevaron a que más personas buscaran oportunidades en actividades ilícitas como una forma de supervivencia. Con el aumento del desempleo y la falta de perspectivas económicas, muchas personas, especialmente jóvenes, se vieron tentadas a unirse a bandas criminales en busca de ingresos y estabilidad financiera. La crisis económica se convirtió en un caldo de cultivo para la proliferación de grupos delictivos, incluida la familia Meleán, que aprovecharon la vulnerabilidad de la población para reclutar nuevos miembros y fortalecer su presencia en la región. Con el empeoramiento de la situación en el Zulia y el creciente escrutinio de las autoridades, los miembros de la familia Meleán tomaron la decisión de buscar refugio en otros países. Colombia y Estados Unidos se convirtieron en destinos atractivos para algunos miembros de la organización criminal, quienes buscaron evadir la presión y las investigaciones que se intensificaban en Venezuela. En 2018, las autoridades de Texas llevaron a cabo un arresto significativo al capturar a Tirso Meleán por cargos de tráfico de armas. El arresto en Estados Unidos representó un duro golpe para la familia Meleán y evidenció el alcance de sus actividades ilícitas más allá de las fronteras venezolanas. Es cierto que a lo largo de la historia de la familia Meleán, el liderazgo ha estado en manos de miembros de la familia. Antonio Jesús Meleán, conocido como el patriarca del clan, fue una figura destacada en la organización y se ganó la reputación de ser un caballero mafioso. Bajo el mando de Antonio Jesús Meleán, los Meleán se dedicaron principalmente a extorsionar a empresas y terratenientes más grandes en estado de Zulia. Esta forma de actividad ilícita les permitió acumular riqueza y poder sin recurrir a la violencia indiscriminada contra la población civil. Una característica distintiva de Antonio Jesús Meleán fue su enfoque en mantener una imagen de respeto y evitar la violencia contra la población, especialmente en mujeres y niños. A diferencia de otros grupos criminales, los Meleán se abstuvieron de cometer actos de violencia indiscriminada, al menos durante el periodo bajo el mando de Antonio Meleán. Actualmente, uno de los criminales más poderosos vinculado con los Meleán es Eric Alberto Parra Mendoza, más conocido como Jacob Masacre, quien trabajó como sicario de Tircito hasta el arresto del líder de los Meleán. Pero al parecer dicha relación se agrietó, cuando Jacob Masacre intentó tomar el control de la banda tras el arresto de Tircito. En la actualidad los Meleán no controlan ningún territorio, puesto que Eric Alberto Parra, más conocido como Jacob Masacre, tomaría todo el control de la organización, formando su propio grupo delictivo. Hoy en día Tirso Meleán continúa ejerciendo control sobre las operaciones de su organización desde la prisión, según reveló un exfuncionario de seguridad que prefirió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad. A pesar de estar privado de libertad, Tircito aún ejerce influencia significativa dentro del mundo criminal. En su época dorada, los Meleán alcanzaron un nivel de expansión territorial sin precedentes para su familia delictiva, consolidando su poder y dominio en diferentes regiones de Venezuela. Sin embargo, en el presente, su influencia ha disminuido, a tal punto que ya no controlan ni un 5% de territorio que solían controlar. La historia de los Meleán ha sido un constante vaivén de altos y bajos, una montaña rusa de triunfos y derrotas que refleja la inquebrantable ley de que todo lo que sube, inevitablemente tiene que bajar. La historia de los Meleán ha sido un constante vaivén de altos y bajos,